Algebra, Trigonometría y Geometría Analítica, de McGraw-Hill, para décimo grado. Este libro abarca con profundidad un amplio repertorio de temas. Se ofrece al estudiante una visión muy directa de las matemáticas. A partir de la idea básica, solo se aprende matemáticas haciendo matemáticas. A lo largo del texto, se pone énfasis en la resolución de problemas como medio para lograr la comprensión. Los ejemplos propuestos están diseñados para motivar, instruir y guiar. Los ejercicios brindan la oportunidad de probar cuánto se ha aprendido de un tema, desafían el intelecto y provocan la aplicación de lo aprendido en situaciones reales. Gracias por ver el video.